Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo y violencia. Comunidad de la zona de frontera y el área metropolitana. Bienvenidos a este gran especial que les ofrece el canal Metro Televisión. Hoy nos encontramos en la Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona en la ciudad de Cúcuta. Estamos con Raúl Claro, quien es el subsecretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de San José de Cúcuta. Bienvenido y hablemos de ese gran trabajo, precisamente ese importante diplomado que se viene llevando a nivel comunitario y a nivel de las personas que están participando como comunicadores sociales y periodistas. Gustavo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes del área metropolitana de Cúcuta. ¿Cómo avanza el diplomado? Bueno, hoy fue un día muy importante, segundo día de trabajo en el diplomado, donde lo que hicimos fue trabajar directamente con cada uno de ellos, socializando el trabajo que hace la alcaldía, pero no solamente porque logremos presentarle nuestro plan de desarrollo o hablar de las acciones, sino más que todo complementar el trabajo que ellos hacen bajo lo que significan la construcción colectiva de territorio, lo que estos comunicadores, estos corresponsales comunales, como nosotros les llamamos, son importantes en cada uno de los días que vamos a ir construyendo en este poder editar, poder que el periódico comunal verdaderamente sea parte del ejercicio y es una herramienta más que en este ejercicio tripartito que le llamamos nosotros entre cooperación, la institucionalidad y la comunidad de la que ellos representan, podamos lograr los objetivos del periódico comunal. Es importante que esto sea un periódico virtual, una web que cualquiera de los comunales se pueda vincular, lo mismo que aquellas personas que les gustan los medios de comunicación. Claro, estos son emprendimientos sociales, lo que hablábamos hoy era súper importante dentro del marco de la innovación social, entre el diseño público incluso, es que este periódico al hacer este ejercicio, como les mencionaba tripartito, finalmente todos los corresponsales comunales van a ser dueños de su plataforma y por qué no va a ser el futuro segundo periódico más importante de nuestra área metropolitana o de nuestro norte de Santander. Lo importante es que cada uno debe apersonarse y lógicamente sentir ese sentido de pertenencia hacia este periódico virtual y que no por el hecho de que de pronto y aquí a mañana salga el administrador municipal, sino que continúe ese trabajo, generando desarrollo, generando bienestar para la ciudad de Cucután. Ese ejercicio tripartito que nosotros me estamos mencionando es porque los dueños, finalmente esta infraestructura, ya sea virtual, es la misma comunidad. Cuando el periódico, todos nos hayamos empoderado, cada uno de los corresponsales y ustedes se hayan empoderado del periódico, eso no se lo quita nadie. Ese goodwill, ese le pertenece a la comunidad y este es el ejercicio principal. Nosotros estamos muy emocionados con el proyecto porque lo que queremos es que ese puente, esa unión entre la comunidad y la institucionalidad, a través de la ética, los valores, las virtudes que tienen todos los corresponsales comunales, todos los periodistas que están ya trabajando, porque aquí encontramos una infinidad de perfiles, algunos son comunicadores, algunos son comunicadores sin título pero con experiencia, así como con otras profesiones y en la variedad también es súper importante encontrar la que tenemos de diferentes comunas, de la zona rural, están los migrantes, los retornados también que tienen muchas historias. Este va a ser un periódico, la verdad que es una mezcla de sueños, de emociones y de un futuro enorme para todos estos corresponsales comunales. Uno de los grandes apoyos que ha tenido este diplomado ha sido la Universidad de Pamplona, que se ha personado, que desde su rector, Ibaldo Torres, ha leado el apoyo precisamente a la Alcaldía de Cúcuta. Bueno, nosotros hicimos un convenio con la Universidad de Pamplona, muchísimas gracias a la universidad, se presentó el diplomado, veníamos trabajando hace más de seis meses, la construcción de su currículo es efectivamente la Universidad de Pamplona, cada uno de los módulos va a tener componentes adicionales como unos foros de participación ciudadana, porque el ejercicio aquí más importante también es de poder que a través de todos estos comunicadores podamos mejorar la incidencia del territorio. Nosotros necesitamos que la construcción colectiva de territorio, el fortalecimiento de las capacidades locales, que es nuestro objetivo principal desde la Secretaría de Participación Ciudadana, que es a la cual yo pertenezco. La Secretaría de Desarrollo tiene unos compromisos enormes en nuestro plan y el fortalecimiento de esas capacidades locales, necesitamos que la comunicación y esa comunicación, romper la barrera de la comunicación, esa barrera que existe porque falta confianza. Nosotros tenemos análisis incluso de territorio y nuestros mismos equipos de trabajo, los secretarios, hablan que no hay confianza. ¿Y cómo podemos generar confianza? Que haya una realidad, que las fake news no hagan parte de los ejercicios de nuestros corresponsales comunales, todo lo contrario, que cada vez nos llenemos más de argumentos sólidos para que estos corresponsales comunales nos ayuden a que construyamos, a que los colectivos, a que los partidos políticos, a que la sociedad en general empiece primero con la verdad. Necesitamos la verdad para poder entre todos construir. Este es un borrón y cuenta nueva incluso en temas de innovación social, que es lo que nosotros queremos abordar, el periódico comunal hace parte de uno de los proyectos del Laboratorio de Innovación de la Alcaldía de Cúcuta y la verdad estamos muy emocionados. Y es una gran oportunidad para los líderes comunales para que se vinculen a esta web, a este periódico virtual y de una a otra parte también, porque vemos que en muchos municipios, en Cúcuta también sucede esto, muchos comunales los eligen, pero son comunales de papel, simplemente y llanamente no se ven, sino cada cuatro años, que sí, ahorita ya se aproximan precisamente las elecciones de las juntas comunales y muchas veces la comunidad tiene que mirar a ver si le sirvió o no le sirvió este líder comunal, porque es que lamentablemente vemos que cuando llegan las campañas políticas, sí el comunal comienza a funcionar. Es importante que estos comunales que sean elegidos, sea el presidente, sea el secretario, sea el de deportes, el de cultura, realmente le funcionen a las comunidades, porque las comunidades dependen precisamente ese progreso y ese bienestar, depende precisamente de la persona que eligen. Sí, claro. Es un tema candente hablar de las elecciones hoy en estos días, pero lo más importante es que los corresponsales comunales entren a ser parte de esos ejercicios. Las juntas de acción comunal no son aparte de los ejercicios que hacemos de territorio. Construir territorio hace parte de los ejercicios. O sea, yo no separo de estar en mi casa y hablar de política, de lo social, de lo económico, porque estoy con mi familia, todo lo contrario, eso hace parte de la construcción. Entonces, hablemos desde nuestros barrios y de nuestras comunidades con la verdad, con los ejercicios, con la construcción, hablamos de esa inteligencia colectiva. Entonces, si nosotros nos reunimos y hay un corresponsal de los que se están formando ahorita y los que quieran seguir participando, en la medida que cada vez este primer ejercicio de este diplomado crezca, el portal vaya incidiendo, lo más seguro es que sigamos construyendo, porque no cada vez más el diplomado, que no sea solo un ejercicio de este año, sino la permanencia del diplomado. El portal está ya con unas garantías enormes, la idea es que sea un emprendimiento social y que puedan los territorios finalmente visibilizar. ¿Qué es lo que quiere una Junta de Acción Comunal? Visibilizar sus ejercicios sociales, económicos, sus emprendimientos, sus asociaciones, las decisiones que tomaron en esas asambleas. Entonces, siempre la comunicación es un medio. Sí, señor. Mostrar sus proyectos, sus necesidades que toda comunidad tiene. Total, claro. Entonces, de una a otra parte, ¿cómo ha visto usted en este momento todo lo que tiene que ver con las Juntas Comunales aquí en la ciudad de Cúcuta? ¿Cómo ha visto ese trabajo? Si hay ese entusiasmo, hay de pronto apatía, qué sé yo. No, el diagnóstico, nosotros venimos realizando, hicimos un diagnóstico de las Juntas de Acción Comunal y fue la pena lo recibimos. Las Juntas de Acción Comunal fueron elegidas en el 2016, iban hasta el 2020. En febrero arranca la pandemia, se aplazan sus elecciones. Esto, nadie estaba preparado para una pandemia. Entonces, no permitir que se reunieran, eso complicó mucho la situación. Yo saludo a todos los presidentes, que no solamente por ser presidentes de la Junta de Acción Comunal, sino ser presidentes cucuteños. Los cucuteños, nosotros somos personas, la verdad que el diagnóstico es de personas que quieren salir adelante. Personas que a través de esa gestión que incluso hacen, generan bienestar para muchas de sus comunidades. Para nadie es un secreto que llevan más de, las Juntas de Acción Comunal llevan más de 63 años construyendo territorio. Este noviembre, este segundo mes, el segundo domingo de noviembre, si no estoy mal, es la celebración del Día Comunal. Nosotros en la Alcaldía de Cúcuta trabajamos muy de la mano con los comunales, con el primero, el segundo, el tercer nivel. Son cuatro niveles, la confederación también. Porque finalmente ellos son los que nos ayudan a territorializar la oferta. Entonces, pueden haber unos diagnósticos donde hay unas juntas donde solamente está un presidente solo, o a veces está el vicepresidente porque el presidente no continuó. Bueno, pero cuando nosotros tomamos esa cartilla, esa ley 743, y empezamos a mirar cuáles son los objetivos y los principios de las Juntas de Acción Comunal, eso es como cuando uno va a la iglesia, bueno, los que somos católicos, y lee los mandamientos. Entonces, nosotros tenemos unos mandamientos. Claro, que cumplir. Eso, que cumplir. Entonces, cuando no nos estamos cumpliendo, lo que tenemos que hacer es utilizar el principal órgano, que son las Asambleas Generales, continuar los debidos procesos. Las Juntas de Acción Comunal son asociaciones privadas, o sea, ellos son privados, hay un principio de autonomía. Entonces, deben a través de sus comités de conciliación poder solucionar las problemáticas para llegar finalmente, no solamente a las elecciones, sino finalmente lograr, por ejemplo, lograr que ese colectivo pueda generar un proyecto. Y, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que es el máximo, pues acá que reglamenta lo que es las organizaciones de acción comunal, tienen grandes proyectos y casi no participamos. Entonces, ese ha sido el objetivo. Nosotros tenemos desde la Alcaldía un programa que se llama Reactivación Comunal. Así como hablamos de la reactivación económica, estamos muy enfocados en la reactivación comunal. Esperamos que este 28 de noviembre puedan elegirse las Juntas de Acción Comunal renovarse en esos jóvenes comunales que ya están. Los que no puedan, pues hay unas causas a veces y amparados también en la ley. Hay un artículo, el artículo 32, parágrafo 2 de la ley, donde si ellos no pueden hacer esas elecciones el 28 de noviembre, por X o Y motivo, pues presentar todo el debido proceso para poder asignarles otro plazo que podría ser hasta el 28 de enero, que es el plazo máximo. Pero lo más importante, la verdad, es que la participación ciudadana, los ejercicios democráticos, la solidaridad, los principios de la buena fe, de la buena fe y demás, todos los principios que aparecen en la ley, pues las Juntas de Acción Comunal vuelvan a hacer lo que eran antes, para que nos ayuden a construir territorio y sin desviarnos de lo que es el inicio de este proyecto del periodismo comunal, es que esto esté enlazado. Necesitamos visibilizar los trabajos de las Juntas de Acción Comunal, de las asociaciones de mujeres, de las asociaciones de adulto mayor, necesitamos visibilizar unas problemáticas, pero no solamente las visibilicemos para mostrarlas, sino visibilicemoslas para ver qué podemos hacer nosotros primero. Porque muchas de las problemáticas es cuando tampoco nos apersonamos del ejercicio, no puede ser solamente la alcaldía en este caso, o cualquiera de las tres alcaldías. ¿Qué estamos haciendo nosotros para construir también territorio? Porque lo más importante aquí es qué estoy haciendo yo en mi casa, mi familia, qué estoy haciendo yo por mi trabajo, qué estoy haciendo yo por mis familiares y demás. Entonces, la construcción colectiva de territorio. Hemos visto que el ingeniero Jairotomás Yañez, alcalde de Cúcuta, hace un trabajo muy especial los domingos, que es la siembra de árboles, visitan las diferentes comunidades. Esto es muy especial por parte de la comunidad, recibir al primer mandatario de los cucuteños en cada una de sus zonas. Mire, van casi dos años de visitas a territorio. Todos los domingos, sagrado, lo juro un voto un árbol, es un programa también de la misma participación ciudadana. Estuvimos, no solamente lo juro un voto un árbol, sino tenemos los entornos protectores, que están tanto en la zona rural como en la zona urbana, es un espacio de participación ciudadana que se desarrolla desde la Secretaría de Postconflicto, desde la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, las visitas de territorio de alta complejidad. Cúcuta tiene territorios de alta complejidad, donde tenemos que ir con el alcalde y visitamos y miramos las problemáticas, y todos los espacios con las juntas de acción comunal. Entonces, es una alcaldía volcada hacia la participación ciudadana, hacia la escucha activa de esas problemáticas, para poder entre todos construir soluciones integrales. O sea, esto no se puede solo. El alcalde siempre dice, a mí se me queda grabado esa frase, que él dice, yo no tengo una varita mágica. Si la tuviera sería, pues, maravilloso, pero no tenemos una varita mágica. Necesitamos priorizar, por ejemplo, y ver que tenemos problemáticas que debemos solucionar a corto, a mediano y a largo plazo. Sí, señor. Y sobre todo que cuando se elige un alcalde, no se elige para un paraíso, porque este paraíso tiene sus dificultades, a pesar de que Cúcuta es una ciudad que poco a poco se ha ido modernizando, lo hemos visto ahorita con los puentes, con el desarrollo que ha tenido en algunos sectores, los proyectos que hay, porque hemos estado precisamente allá en la Quinta Teresa viendo estos proyectos que tiene la alcaldía de Cúcuta, y pues Cúcuta apunta a ser precisamente en esta frontera viva y dinámica que tenemos acá, a pesar de que esté cerrado muchas veces los puentes. Cúcuta es una ciudad que cada día la vemos más hermosa, es una ciudad que realmente los cucuteños han aprendido realmente a quererla, como muchas veces hacen los paisas con Medellín, ¿cierto? se han apersonado y ahorita más aún, Cúcuta que tiene esta cantidad de gente migrante y que de una a otra parte tiene también que enseñar a aquellas personas que vienen de otra parte para que se quiera, para que se empoderen de esta ciudad. Mire, el tema de los migrantes, los retornados y todos los ciudadanos venezolanos que están en nuestro territorio, la verdad yo lo veo como una oportunidad, porque además de que siempre hemos tenido con nuestros familiares, amigos, siempre han estado, esto es un territorio de frontera que siempre hemos estado de la mano, y ¿por qué se generan oportunidades? Precisamente, mire, el periódico comunal nace de una necesidad de comunicar desde las comunidades y aquí están migrantes, retornados, comunales, líderes sociales, estudiantes, todos participando de la construcción colectiva. Los migrantes entran a ser parte de la construcción colectiva. Claro. Hace años, esto sí me lo enseñó Sergio Maldonado, nuestro secretario de Desarrollo, me decía, mire, hace unos años hablábamos de los desplazados, entonces no, es que todas las ayudas vienen para los desplazados, y nos fuimos, y se nos fue olvidando, por decir el concepto y de repetir siempre que todo era para los desplazados, y ahora entonces todo es para los migrantes. Entonces va a llegar más adelante alguna otra problemática que se nos va a olvidar, pero lo más importante aquí, y por qué voy a lo que Sergio me contaba, y es que finalmente logramos adaptarnos. Todos cabemos, aquí cabemos todos desplazados, migrantes, retornados, entonces el discurso es de adaptarnos, de convivir, de entre todos buscar soluciones integrales, y finalmente hay muchas personas queriendo ayudar. La cooperación internacional, otra vez y aprovechamos el espacio que nos ayudó en todo este proyecto, y en otros proyectos más estamos con ellos trabajando, hay mucha confianza con la cooperación internacional, porque en esa construcción de la mano con ellos y las comunidades, vamos a poder hacer proyectos enormes, si el presupuesto de la alcaldía de Cúcuta y de las demás alcaldías alcanzaran, pues sería maravilloso, pero necesitamos de la cooperación, de los otros presupuestos, de poder canalizar recursos a nivel nacional, entonces, bienvenidos los migrantes, yo lo que veo es oportunidades, claro, en el marco de nuestra legalidad y todos nuestros decretos, leyes, pues tenemos que comportarnos y demás, pero eso se hace ahí, en la construcción, en territorio. Es muy difícil creer que todo el problema de la seguridad es de la policía, o que con CAIS y con policía lo vamos a solucionar, de hecho, trabajamos muy de la mano con la policía, para poder crear espacios seguros, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está trabajando en mesas técnicas todo el tiempo, para poder disminuir esos niveles de inseguridad, pero definitivamente los comportamientos, los comportamientos sociales, y estos ejercicios, salirnos de la caja, como dicen, y repensarnos el territorio de otra manera, nos va a permitir poder llegar con proyectos como coexistencia pacífica, que vamos a arrancar en diferentes barrios, en la Comuna 7, 8 y 9, con recursos muy mínimos, pero lo más importante es que, todos aportando para la construcción de esos espacios, donde puedan los niños, jóvenes, migrantes, retornados, adultos, permanecer en un espacio de manera segura, que solo le faltaba ver un bombillo al parque, que solo le faltaba arreglar un juego, en esas, en esas estamos, estamos construyendo colectivamente. Raúl, ¿qué organismos o entidades precisamente han tenido ustedes el apoyo? Bueno, a veces no les gusta que los nombremos, pero, no, los más grandes, pues como siempre, USAID, ACNUR, la ONU, ONU Habitat, hay diferentes programas, uno a veces los confunde, porque hay unos por encima, y otros programas, con Colombia Transforma, trabajamos mucho en la zona rural, en el fortalecimiento de las juntas de acción comunal, de hecho, estuvimos en Villa del Rosario y en Puerto Santander, como eran los que más teníamos juntas de acción comunal, y el equipo se formó, estuvimos trabajando en Villa del Rosario y en Puerto Santander, con la Secretaría de Desarrollo de Villa del Rosario y de Puerto Santander, construcciones de baterías sanitarias en las zonas rurales, en algunos, en algunos sitios educativos, y yo creo que toda la alcaldía tienen, estamos creando casi que una oficina de cooperación, la Secretaría de Desarrollo encabeza la cooperación internacional, porque les mostramos todo el tiempo los proyectos, los sueños que tenemos de esa estrategia que dice nuestro alcalde, y que fue el eslogan de campaña, que es, una estrategia de todos a 2050. Bueno, contémosle a la comunidad, cómo puede vincularse a la página, al periódico, al periódico virtual, para que puedan hacer sus aportes. Bueno, alcaldía al día, es nuestro periódico comunitario, van a estar conectados con una página, pero sobre todo la conexión tiene que ser con cada corresponsal, y finalmente esos corresponsales van a empezar a, con el equipo de trabajo, la edición, la operación, poder no solamente hacerla visible, sino que sean unos trabajos que van a tener como mucha calidad, son trabajos de calidad, y es haciéndola que sea su canal de comunicación. Hay un Facebook obviamente que nos puede seguir potenciando, pero lo más importante es que usted vaya y la consulte, y le crea, porque son corresponsales comunales, porque son periodistas, periodistas también que están en formación, algunos ya lo son, y nada, la confianza de tener personas que quieren trabajar en sus territorios. ¿En internet lo consiguen? En internet lo consiguen, sí señor. ¿En internet cómo lo consiguen? www.cucutaldia.com.co www.cucutaldia.com.co Muy bien, Raúl, claro, ha sido muy amable, su secretario de participación ciudadana de la alcaldía de Cúcuta, muy importante todo esto que nos habla, para que la comunidad, lógicamente, no solamente de Cúcuta, sino del área metropolitana, entienda que hay personas que vienen proyectando unas cosas muy valiosas, y unas actividades muy importantes para el desarrollo de todas las comunidades. Gustavo, muchísimas gracias a todos los televidentes, muchísimas gracias, estamos para aquí, para servir, somos más que lo que representamos desde la institucionalidad, o el cargo que tenemos, somos personas líderes de servicio, y estamos aquí desde la Secretaría de Desarrollo, listos para poder proyectar el fortalecimiento de sus empresas, el fortalecimiento de sus emprendimientos sociales, y apoyar a todas las juntas de acción comunal, y cualquier organismo de acción comunal que quiera proyectarse, y trabajar por su comunidad y por su territorio, bienvenidos todos los que quieran sumar a esta Cúcuta de Estrategia de Todos. Muy bien, amigos Metro Televidentes, esta ha sido esta gran entrevista con Raúl Claro, representante de todo lo que tiene que ver con estas actividades, como su secretario de Participación Ciudadana de San José de Cúcuta. Queremos agradecer también a nuestros queridos colegas de las páginas Noti Villa, Villa Noticias Plus, de todo un poco página colombo-venezolana, y de nuestra alianza informativa, donde tenemos más de 200 periodistas, tanto de Venezuela como de Colombia, vinculados a este importante grupo de WhatsApp, y que comparten nuestras informaciones. También queremos agradecer a nuestro máster, este Leonardo Vega Palacios, que está al frente precisamente de los controles del canal Metro Televisión. Muy amables, mi nombre es Gustavo Vega Macías, y los invito para que estén siempre pendientes de los grandes especiales que les traemos 30 años sirviéndole a la comunidad de Villa del Rosario, de Cúcuta y los Patios. Metro Televisión siempre será su amigo incondicional en todo lo que tiene que ver con esta importante información del área metropolitana y la zona de frontera. Hasta pronto. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Invita a todos los nortes santandereanos a cancelar los impuestos de vehículos y aprovechar los beneficios de cancelar sin intereses y sanciones en vigencias anteriores. Solicita liquidación e información en www.impuestosnortedesantander.com o al WhatsApp 317-439-1292. Es ancestral y forma parte de esa cultura del norte de Santander. Esa es la bebida de los dioses. Y hoy nosotros pues continuamos con esa tradición de cultivar el cacao y producirlo y a la vez transformarlo. Sembrar cacao es sembrar paz. Aquí en Villa del Rosario de Norte de Santander En Inversiones Moreno les podemos atender Ahí se paga descontado y existe crédito también Cochones de buenas marcas, gavetero y el somiel Servicio de domicilio a su casa le llevamos Y con la buena atención para todos les brindamos Servicio de domicilio a su casa le llevamos Y con la buena atención para todos les brindamos Ya viene la temporada y con buenas promociones A toda nuestra clientela desea le bendiciones También los juegos de sala, camas y ventiladores Cocinas y lavadoras, peinadoras y los coches Servicio de domicilio a su casa le llevamos Y con la buena atención para todos les brindamos Servicio de domicilio a su casa le llevamos Y con la buena atención para todos les brindamos Para el alcalde de Cúcuta Para todo su equipo de trabajo Es una de las grandes apuestas Que tendrá fundamentalmente sus raíces con visión de futuro Crear políticas públicas de hermanamiento con Venezuela Crear políticas públicas que la integración entre las dos regiones Entre las dos alternativas políticas como naciones Siempre estén unidas Trabajar de la mano por la juventud Trabajar de la mano por la educación Ese sí es el reto La solidaridad tiene que llevarnos a esos conceptos Y precisamente hoy es un momento para confirmarlo Que la Bienal de Arte nos une Que la Bienal de Arte naturalmente pone sobre la mesa La discusión permanente de la integración humanitaria Disfrutemos la interdependencia Sembremos con visión de futuro La esperanza que será la educación Los que nos sacará adelante De manera que celebro muchísimo Me uno a Alex en su esfuerzo A todos los visitantes a este importante evento Mi mensaje de siempre La educación La libertad La integridad Y naturalmente la pasión por nuestra tierra Nos hará libres Llegamos para cuidar del agua Llegamos para cuidar de ti Acualia, tu compañía del agua Hoy más que nunca El agua es vida Lávate frecuentemente las manos Y zonas expuestas Limpia y desinfecta a diario Las superficies de alto contacto Modera el agua que gastas Otras personas la necesitan Comprometete con el ahorro Y el uso eficiente del agua Somos personas que trabajan Para personas con vocación de servicio Una campaña de Acualia Tu compañía del agua Correo de atención al cliente Atención Usuariobr.co Arrobaacualia.com Hola Les voy a mostrar Nuestra mini Smart City Que la realizamos en una semana Para realizarla Formamos equipos Vamos a conocer Que hizo cada uno Bueno Yo me llamo Seas Y ella se llama Ana Somos el equipo de iluminación Hicimos las luces De la mini Smart City Bueno Primero programamos En Arduino Las luces Después Lo hicimos El circuito Y después lo pusimos De la mini Smart City Somos María José Y María Fernanda Somos el equipo De medio ambiente Programamos Y controlamos El sensor de temperatura Para la mini Smart City Bueno Nosotras instalamos Un sensor llamado El M35 Lo programamos Con Arduino Y lo instalamos En la mini Smart City Nosotros somos Arianna Y Felipe Martínez Que somos el equipo De movilización Y hicimos el semáforo inteligente El semáforo inteligente Está compuesto Por las luces Un sensor de presencia Y un servomotor Programamos El Arduino Y lo instalamos En la mini Smart City Esta fue nuestra experiencia Y esperamos Que otros La puedan vivir En el consultorio odontológico Dentisnova Del doctor Odair Cabrales Su odontólogo De confianza Contamos con Datáfono Ahora usted puede pagar Con su tarjeta de crédito O débito Por un periodo De hasta 5 años Ya no hay límites Para mejorar su sonrisa Llama ya O acércate Para que conozcas Todos nuestros Excelentes servicios Consultorio odontológico Dentisnova Un concepto especial En tu vida Recuerda El tiempo lo cura todo Menos las enfermedades De la boca Estas las cura El odontólogo Consultorio odontológico Dentisnova Calle Sexta Número 609 Local 5 Centro Villa del Rosario Celular 315 884 8915 Rehabilitación oral Ortodoncia Estética dental Endodoncia Diseño de sonrisa Blanqueamiento Periodoncia Y cirugía oral No pierda esta gran oportunidad De sonreír Con tranquilidad Siguiendo los lineamientos Del alcalde Jairo Yáñez Y de acuerdo al plan integral De seguridad San José Continuamos la presencia En los diferentes barrios De la ciudad de San José De Cúcuta Hoy con ejército nacional En la comuna 8 De nuestra capital norte Santanderiana Esto acciones de prevención Dialogando con la comunidad Refiriendo en los diferentes números A los cuales pueden acudir En caso de que se presenten Situaciones que puedan denunciar A las cuales puedan llamar Para ser atendidas Continuamos la presencia permanente En los barrios En las comunas Esto buscando la tranquilidad Y la seguridad De los cucuteños Es el lugar donde te consienten Como lo mereces Ven y pregunta Por los masajes reductores De relajación Postoperatorios Reafirmación de glúteos Tratamiento anticelulitis Depilación láser o en cera Plasma Peeling Dermaplaning Y carboxiterapia Reserva tu cita Al 321-587-8701 O 314-413-8897 Lux Spa Vive tu belleza El alcalde Jairo Yañez Que envía su saludo Trabaja mancomunadamente Con la policía Para este proceso No solamente de demolición De este sitio Que en otrora Bueno hasta ayer Hasta los últimos días Era un sitio de consumo De estupefacientes Tráfico de estupefacientes Y que tenía Atemorizada A toda Aquí la La comunidad Una vez cumplido Los procesos jurídicos Recordemos que Estamos en un estado Social de derecho Y hay que cumplir Un procedimiento Enmarcado En la ley Ya por fin Hoy pudimos derrumbar Este sitio De miedo Esta zona de miedo Todo nuestro respaldo Nuestro acompañamiento A nuestra comunidad Hoy Completamos O complementamos Mejor Otra de las actividades Que tenemos Para erradicar Estas huellas Que hay en el bar Ya hemos intervenido Ocho de ellas Con algunas capturas Con cerca de 33 capturas Y hoy Le enviamos Otro mensaje Contundente Alias Borras Que sigue Delinquientos De hallar De la cárcel Alias El Morro Que son los que Generan aquí El temor Y el miedo Pero Nuestra querida Comunidad Va a estar Respaldada Y acompañada Siempre Por nuestros Uniformados Por la Policía Nacional De los colombianos Uniformados Y El